Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón Y continuamos aquí en la pinche mina dueme Ok Neth, vamos a continuar, es que esta misión nunca la había, no la puedo terminar nunca de hecho Porque me desvié por otra cosa, no me acuerdo por qué Pero bueno, hay que terminarla, miren ahí hay un wey Estaba rascando el culo Vamos para allá, debe de haber otro porque me marcó el punto rejo Si es aquí donde hay agua Ah ya lo vi Mamaste por lento y vas para abajo carnal Siiii Look Je, genial Recoger, oh, recoger sangre Siiii, ya tenemos del palmer El problema está en que entonces si los tengo que matar wey, vale madre Chinga, yo que recuerdo ese era un cofre wey Si te lo recuerdo muy mal, muy mal, muy mal Miren ahí un puto La mera jeta Fuck ¿Quién? ¿Quién me vio? What? Yo no fui Yo no fui Que cagado wey, que cagado Yo no fui Abajita el corazón, eh Estos wey siempre traen veneno wey ¿De dónde chingadas los sacan? ¿Cómo lo hacen wey? Eh Siempre traen una pocioncita de veneno Los chidos, no O sea, los que tienen la armadura Son los Los buenanduques A ver qué pedo, no Que necesito ya deshacerme de varias cosas que traigo wey Pues hay unas que pues no mames, no ¿Qué pedo? ¿Por qué aquí tanta pendejada? Aquí yo que recuerdo había un par de Falmers Mira, ahí está uno Hay otro ahí abajo Toma pinche noob Me encantan esos cabrones que no pueden ver Porque, ah, es bien chido Te diviertes bien chido con ellos Quieras o no Quieras o no A ver, no sé si es por acá abajo Vamos a averiguarle Ciertas partes donde me da un pinche lagazo extraño Ok, creo que eso es por aquí Miren, ahí siguen muertos los que había matado hace mucho Qué loco Ah, no lo había visto Siempre se me ocurre Cagarla con ese wey A la perca wey Son un requete chingo Espérame, 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 espérame Son un putero wey Y estos los tenía que matar desde acá Ahorita que me acuerdo A ver, aguanten Claro, por supuesto Si no, no, no es por aquí Entonces no era en estos Qué pedo entonces Qué pedo No, si eran estos Como chingados, no Está agachado No, no, es un puto por aquí Ah, qué les dije Wey, verga wey Y esos son de los que escuchan todo Pero bien cabrón Están bien desarrolladotes Ok, armas Vamos a darle de estas Ahí está Duerme, hijo mío Duerme Y creo que desde aquí Mataba a los otros Creo Porque la neta No se ven Ahí viene, ahí viene Ahorita vienen los demás Miren Ahí viene el pinche Mágico Araña bugueada Ahí está Ah, no mames Se va a dar toda la vuelta Hija de la verga Ya se alertaron todos Ahí vienen Ya nos alertaron Ahí está este wey Buenas noches Gracias Y buenas noches Ok Se pone Rudo Este pedo Ahí está esa chingadera Tato madre Ay wey Son un putero Ah, la verga 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 Ah, ya me escucharon correr Ya valió Verga wey Ay wey No mames Qué mamada Qué pinche salvadota Uff Qué quiero hacerle Hacerlo con discreción Banda Para que me vaya aumentando La discreción Más Y más Y más Uff Miren de culo Para arriba Jaja Pinche nob Ah, ya me la mamé Wey Ahí viene a mamar Creo que ya Puff Poquito Poquito Más Y valía Verga Valía verdura Este pedo Oro Palanca La chingada No Esto es mío Qué pedo Por qué tantos Por qué tantos Aquí wey Mucho cabrón Chingo de veneno Me voy a llenar De puro pinche veneno 395 De 445 No mana No orca Esto sí ¿Ya qué? Ah, mi flecha Mi flecha Wey Que la verga No sé ni para dónde Me está marcando Este pedo Wey ¿No es aquí Donde vengo? No Rubí Veneno Ay, no sé Qué agarre De más Oro Todo Me lo llevo Escucho una araña Pero de las metálicas Ahora no Ay, no me voy a salir Con su mamada Vete al pito Wey Es para atrás Fuck A ver Aguanten Falta que sí Está por aquí Aquí es donde Me salía uno Déjame checar Si no está el wey Aquí había uno Uno No, wey No, no está Todavía no se respawnea Puta, un chingo De venenos Cabrón Pero Un chingo Si me meto aquí Bien Suag Chale Banda Es que Se la mamaron No Tengo que regresarme Wey Ora Wey No me interesa No me interesa Me lleva el pinche Swag Cabrón No es por aquí Ay, wey Estamos corriendo Pues ya Los habíamos matado Todos Dos formas Pinche Vueltezota Lo pendejo Entonces Si era por acá O por donde pitas Era, wey No entiendo Oh ¿Ya vieron eso? Aquí hay un pasillo ¿Qué pedo? Aquí dice que hay una puerta ¿Cómo activo esta madre o qué? No No No, pues no Vale, verga Banda ¿Cómo llego ahí? Ah, ya sé cómo ¿Saben qué? La neta No pienso aventarme Un pinche chorote Para nada más Llegar al otro lado Wey ¿Ven? Oh Estaba aquí Qué loco Oh Mierda Muérete por puto Oigan Aquí nunca había estado ¿Sí? Yo no recuerdo Haber estado aquí La neta Vamos a aprovechar Pues ya que estamos Aquí, wey ¿No? Rata Puto ¿Qué tiene esta ratilla? A mi pinche Nariz de puerco ¿Qué tiene? Pues ya, ¿no? Ok, vamos a ponerle Oigan Nunca había pasado ahí La chingada Hasta salió volando Otra vez Cagado Cagado Aquí un chingo De pasillos Y la chingada Camas Ok, aquí no hay nada Dinero Veneno Listo Aquí querían algo Un libro Monedas Monedas Popa Tenedor Diario de Storm Me tengo que llevar Según yo Ay, no mames Tenía que recuperar Todos los diarios Chale Vean Aquí nunca había pasado Se los juro Jamás Había metido aquí Un wey muerto Aquí no hay nada Perdón Otra vez Aquí no hay algo ¿No? Una banca Chale, wey Aquí está el otro Otro pendejo Un cadáver No, pues no dice nada Odeja Falmer Ay, agarré su pinche espada Me caga la burga Voy a traer un chingo De basura de ellos Ahorita, wey Una sala de tortura Veneno Abosión Ok Un esqueletudo No, pues no hay nada Allá ¿Qué es lo que suena? Ah, ok Era eso Un chasero de tortura De chaqueta Vámonos Y por acá ¿Qué pedo, eh? Por acá, que show No veo nada Mismo pinche paso Por donde voy a dar ahorita Che, voltecita Pendeja Seguramente Uy Oye, oye, oye Oye, oye Valdita verga Ya te vi Con la mera jeta, wey La mera mandíbula Ok, me llevo esto 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 Listo ¿De aquí qué hay? Es a duemer No, gracias Una cama de piedra Otro tocador Qué bonito tocador, eh Me gustaría tener uno de esos A guardar mi Xbox Xbox, wey Miren, aquí hay una Órale, wey Qué bonito está su sala De su comedor, eh Bien chévere, bien chulo Bien bonito, eh En las camas Era la vigiladora ¡Oh! Y en medio de los ojos La flecha, ¿ya vieron? ¡Huevo! Oh, ahí hay un cofre Pues ni los quiero Pinches guantadletes píteros Espérenme, banda Vamos a tirar cosas Que no me sirven Voy a estar hasta abajo Puta madre Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Vamos, vamos, vamos No, aquí no está Puta madre Es lo que pesa tanto también Que traigo muchos pinches Gemas del alma, wey Granato de la U En serio No tengo nada aquí Entonces están acá Aquí está Eh Traigo dos de estas tonterías Ok 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 Ahora Atuendo Neta es todo Lo que traigo Pociones Pergaminos Llega Más trigo Libros Pues ya es todo Según yo había agarrado Más puterías Quién sabe Qué pedo Pero en serio Estos Eran los que yo había matado ¿No? Antes Vamos agachados No falta que salga un wey Yo acá bien chiles Bien pinches chilorios Vengo acá caminando Y nada ¿No? No ¿Saben qué? Que no había pasado por ahí Miren Por aquí sí había pasado Pero como lo vi oscuro Pensé que era el retorno El retorno del rey Sí, wey Sí, ya había pasado por aquí Ah, no mames Es la nueva Oh, qué loco Es la nueva acción Ah, qué fresa Wey Soy bien pro Bien pro Jeje Ah, huevo No me acordaba Que tenía eso Oh, que la verga ¿Y ahora qué? Dos entradas Dos salidas ¿Y ahora qué pedo? Una es para arriba Una dice que es para allá Ah, ya me escuchó No mames Vamos para la de acá Banda ¿No? Híjole No sé Si es la de hasta allá abajo ¿No? Bueno, pues allá vamos Wuhuu Sí, eso está acá abajo Me aventé con voltereta Ah, huevo Ah, que la chingada Banda No sé qué pedo aquí A ver, ¿y ahora qué pedo aquí? Ok, hay que ir derecho Subí la vuelta Para acá Y está el arco del último Wey Que maté aquí Que se resbaló las escaleras Según yo recuerdo Ya no está ni si puedo Pum Ahí está el otro Wey Wey Muele, puto Te voy hasta que se quedó sentadito Ah, es que su pie se quedó doblado y bugueado ¿Ya vieron? Ja, ja Cagado Oigan, rey un chingo de cosas Este cabrón Por ahí Por aquí nunca había pasado Aguas con el cabro Aguas con el cabro Ja, se le enteró en la rodilla de rebote Nomás Se la mamaron, eh Se la mamaron Un anillo Se comió un anillo Qué pedo Aquí hay una trampa, ¿ya vieron? Esta madre Son unos para atrás No sé para dónde sea, eh Pero pues bueno Por aquí Está chida la volteretita, eh Oigan, pero ¿de qué pitos me sirvió? Que me hicieran esa mamada Ay, me pide que me meta ahí Chingada madre No, no sé quién le entiende A ver ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que recoger los diarios, güey Strom, Erg, Stops, Crack No, mami Es que los dejé por ahí tirados, güey Ya no sé ni dónde están Bueno, ahí ya me pide Que me vaya a la burger Bueno, pues para allá no es Ay, no mames Con sus pinches diarios estúpidos Me llaman la verga Aquí o por aquí hay un diario, eh Huevo, eh No huevo Hay otro puto Duerme, hijo mío Duerme Cuando le han Es de que, de hecho Es que Le llegan a pasar por donde Solo sé que por donde pasa el viento Por donde uno habla Obviamente la garganta, ¿no? O la boca de la garganta Por eso es que le hacen Eso está muy chido Del juego, la neta Oh, aguas, aguas, aguas ¿Qué pedo con esa Raya? Verga, güey No los había visto ¿Qué pedo con esos güeyes? Están bien estúpidos Por aquí está el diario Oh, aquí hay una Hacha de combate de acero Órale Boticario, ¿qué tienen? Ah, no mames ¿Es renánculo encorvado? Sí, güey Ese me lo llevo ¿Renánculo? ¿Renánculo? Nos consellamos Oh, pobrecito Se durmió Se durmió ¿Y este qué tiene? Ok, ok Vamos a bolsearlos Vamos a bolsearlos Ah, era casi Casi me puedo meter ahí Aquí está Ok Ok Curación Pendejos Seguramente se puso a leer el libro Ya cuando no servía Ahí, aquí me van a violar las pinches arañas Muy bien Fukes, fukes, fukes Ahí hay otra Ah, aquí hay una salida Miren Ahí hay otra No puedo abrir No Moco, carnal ¿Pero por qué tiene poca vida? ¡Voyá! ¿Qué pedo? Están abiertas No más porque He Qué loco, eh Qué loco Amatista Esto me lo llevo Eso no me sirve 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 Eso sí Muchas orejas de Falmer ¿Para qué coño, güey? Se escucha una arañita Temblorina por ahí Nada más ¿Me puedo ir por aquí? ¡Huevo! Pero puedo salir, digo Porque si no salgo Qué chiste, güey No puedo salir No hay nada ¿O habrá algo? ¿O habrá algo? No, no hay nada Hay unas pinches salidas De araña ahí Que me están sacando De onda Y de los putos robots De bola ¿Qué es el caquino? ¿No? Ah, ok La palanca Picharco pintero De hecho Es que es nomás Tu pinche colección Sí, valga Las quiero Ahora, ahora, ahora Cabrón, ahora Qué pedo Están en la orilla, güey Se buggearon Todas Por eso Tengo que ir A la otra puerta Por el otro Pinche Diario No, vale Que eso Este pedo Vale Que eso ¿Eh? Por abajo Órale Qué loco, eh Como que por aquí Bajo Pero miren Aquí hay un cofre Güey Oh, diamante Perfecto Perfecto ¿Por qué no? Que la verga Aguántenme, banda Aguántenme Ahorita terminamos Ahorita terminemos Donde que me falta Algo Vamos a recargar Esa madre Eh, encantamiento Augmentation Ok Voltereta Ay, güey Ah, no mames Allí arriba Hay unos güeyes Peleándose Yo le iba Al robot Pinche mono Puto Ah, que la puta Madre Ahí está Verga No lo había visto Ese cabrón Espérenme 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 Ya Es como que se buguea la mira Si te entras Abachado una puerta O algo Bueno, pues ya que tenemos Poción Venenos Que digan Vamos a utilizar venenos Güey Chingo de venenos Bien No mames Vendo congelador Ay, no mames Fecha se va a morir Que pedo con ese güey No mames Ok, me lo llevo No, mira No, veneno Ay, güey Cadáver Trece Esto Esto Nada más Oh, flecha de aédrica Que loco Vamos a llevarnos Todo Lo que se pueda Que esté chido ¿No? Patata No Adiós No, se escuchó El chapuzón Del agua Que cagado Ok Oh, mancha Manda Está chidísimo Este pedo Pero 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 Ya se nos acabó El tiempo Aguanten Aguanten Ya casi Ya casi El güey Que se quedó Sentadito Rapidísimo 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 Y ahora pa' donde Güey Este está Está al otro lado Vale Madre Eh Lecha enana Si no se Por qué Hay para subir Si aquí no hay Nada Güey Y Chingato Madre Neta Eso está Allá Arriba Bueno Banda Yo creo que Híjole Es que no sé Dejar hasta aquí El capítulo O no Ay chinga No me había oído Qué pedo Muere Puto Que me dice Que es hasta allá Arriba Puta Bueno ahorita Vemos No hay pedo No hay pedo Aguanten Creo que Si la armamos Ay que la verga Ay Dios Santo En serio Que me cae Que Está ya Ven Qué pedo Aumento Aguante Dios Órale Qué loco Qué loco Pero ni lo quiero Güey Cómo ves Eh Quién me vio Están ahí Arriba Están ahí arriba Están ahí arriba Los voy No es cierto Ahí viene Ya lo vi De dónde De dónde Chingados Vinieron Eh Váyanse a la Chingada Listo No sé para dónde Me está marcando Este pedo Eh Para serle Sincero Ah Ya quiero Terminar Güey No creo Que lo Terminemos No creo Que sea Se me hace Que es Hasta ahí Arriba Güey Bueno Banda Hasta aquí Voy a dejar El episodio De hoy Espero que Les haya gustado Nos vemos En la próxima Con más Skyrim Like El dragón Sale Chau Chau